No hijo mío, no El mundo no pude apartarme, ella enferma cacho y yo lo estoy pagando en la cárcel Si yo pudiera entregar mi vida por todo mi sufrimiento, yo conduzo la daría, ay madre cuánto lo siento Carcelero dame mi libertad, que quiero volar a mi vida de mi vieja ciudad, que quiero seguir sus consejos y no perder la cama, dame una oportunidad Carcelero dame mi libertad, que quiero volar a mi vida de mi vieja ciudad, que quiero seguir sus consejos y no perder la cama, dame una oportunidad Yo creí saberlo todo, como siempre me equivocaba Ahora me veo entre lejas y mi vieja enferma la acaba Si yo pudiera entregar mi vida por todo mi sufrimiento Yo con gusto la daría, ay madre cuando lo siento Garcelero dame mi libertad, que quiero volar a mi vida y de mi vieja cuidar Que quiero seguir sus consejos y no perder la cama, dame una oportunidad Garcelero dame mi libertad, que quiero volar a mi vida y de mi vieja cuidar Que quiero seguir sus consejos y no perder la cama, dame una oportunidad Garcelero dame mi libertad, que quiero volar a mi vida y de mi vieja cuidar Que quiero seguir sus consejos y no perder la cama, dame una oportunidad